Por fin tenemos la opción de super gracias en el canal. Si un video te ha gustado, puedes dejar una propina picándole en el iconito del corazón. Recuerda que el 100% de los ingresos de este canal son donados a Fundación Anum para ayudar animales a se, así que de esta manera podrías apoyar fácilmente. Te dejo los links de la fundación en la descripción. Albertano Santa Cruz se ha convertido en uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana en los últimos años. Desde su primera aparición en el año 2009 dentro del show llamado María de todos los ángeles, Albertano ha cautivado a los televidentes con su comedia y su apariencia, ya que su aspecto posee distintos estereotipos mexicanos y su humor puede ser visto por toda la familia. Mara Escalante fue la creadora de este personaje y Ariel Miramontes se ha encargado de representar a Albertano en distintos programas de televisión a lo largo de los años. Pero incluso un personaje como este no se encuentra exento de estar rodeado de misterios y teorías. En este video te presentaré el Iceberg de Albertano, enfocado sobre distintas leyendas que envuelven a este personaje. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque algo you destroy presenta el Iceberg de Albertano. Albertano Santa Cruz. Comenzamos el Iceberg con una declaración hecha por el humorista durante una entrevista en la que Albertano contó una anécdota sobre una doctora que lo tocó de manera indebida. Menciona que fue al hospital debido a que se encontraba enfermo y cuando la doctora debía de examinarlo para poder dar solución a su situación, el comediante dijo que el experto en salud comenzó a tocarlo de manera inapropiada y a decirle frases provocativas. Los presentes en la entrevista consideraban que estaba bromeando pero Albertano continuó con su anécdota de forma seria. Posteriormente dijo que se sintió acosado y que nadie le hizo caso a su situación cuando la comentó la primera vez. Además, destacó que se debía aplicar la igualdad de género para todas las personas por igual y terminó diciendo que si a una mujer le hubiesen tocado de la misma manera, la situación sería distinta. Algunas personas consideraron este acontecimiento como una burla al acoso que existe hacia las mujeres ya que Albertano es un personaje que suele contar chistes y estas declaraciones fueron de mal gusto para algunos sectores del público. Para no provocar más revuelo, comenzó a decirse que todo se trataba de una broma hecha por el comediante, pero aún así, esta situación fue un momento incómodo. En el siguiente eslabón se ubica una creencia que dicta que Albertano se convirtió en la segunda personalidad de Ariel Miramontes. Una teoría muy difundida debido a que incluso el mismo Ariel ha mencionado que él interpretara a este personaje ha propiciado diversos cambios en su vida personal a lo largo de los años. Uno de los cambios mencionados tiene que ver con la propia actuación, ya que Ariel ha mencionado que en sus inicios tenía que actuar acompañado de un guión para poder decir sus diálogos adecuadamente. El actor menciona que actualmente ya no necesita de guiones, dice que las actitudes y frases de Albertano que nosotros vemos en los programas en los que se presentan son naturales, como si se tratase de un personaje real. Además de que ha dicho que no le importa quedar encasillado en una sola interpretación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ariel ha logrado llevar a su personaje hasta donde se encuentra gracias a su buena actuación? ¿O realmente la personalidad de Albertano se ha apoderado del intérprete? Bajando más en el iceberg nos encontramos con la teoría de que Albertano tiene complejo de Edipo. Según el psicoanálisis, el complejo de Edipo es un conjunto de emociones y sentimientos de deseo que posee un niño hacia su progenitor del sexo opuesto, o sea que un niño varón puede sentir apego emocional o enamoramiento hacia su madre y odiar a su padre, ya que lo considera un rival. Volviendo al caso de Albertano, se dice que probablemente pasó por esta situación con su madre, Doña Lucha, ya que esta lo sobreprotegía mucho y poseían un lazo emocional muy fuerte. Este conflicto de emociones nunca se resolvió, por esta razón es que Albertano parece ser un hombre extremadamente masculino y varonil, pero cuando se encuentra con su madre, este vuelve a depender emocionalmente de ella. Incluso se menciona que si el complejo de Edipo no se soluciona en la etapa de la niñez, es muy probable que la persona seleccione a sus parejas sentimentales con características similares a las de su madre. De ahí podría explicarse el por qué Albertano se enamoró de María de todos los ángeles, que posee gran parecido con Doña Lucha. El siguiente tema se tocó en el video de nueve situaciones perturbadoras en María de todos los ángeles. La segunda temporada mejoró considerablemente debido a que aumentó el presupuesto de la misma y los actores ya tenían conocimientos de cómo deberían de actuar sus personajes. Incluso la trama se volvió un poco más elaborada, ya que al inicio de la segunda temporada se informa que María quedó en coma durante tres años. Durante el segundo episodio, Albertano observa una película que le da la idea de despertar a María del coma, dejándola embarazada. Albertano acude a la habitación en donde se encontraba María con la intención de embarazarla para que ésta despertase. Tomemos en cuenta que ella estaba inconsciente, por lo que la relación que Albertano iba a mantener con ella no era para nada consensuada. Al final del episodio, acusan a Albertano de exhibicionismo debido a que lo encuentran desnudo, pero no mencionan nada acerca de abuso sexual. Doña Lucha distrae a los presentes y Albertano logra escapar, quedando la imaginación del espectador, lo que Albertano en realidad hizo, y también con un delito impune de por medio. En un nivel más bajo nos encontramos con la teoría de que Albertano quedó en estado grave o murió al final de María de todos los ángeles, ya que en los últimos episodios de esta serie ocurre un suceso que puso su vida en riesgo. Albertano le propone matrimonio a María, por lo que le pide que rompa una piñata en la que éste introdujo un anillo de compromiso. María se marea debido a que Doña Lucha le dio muchas vueltas y al final la primera termina golpeando a Albertano en lugar de la piñata. Albertano despierta junto a los ángeles que aconsejaban a María durante toda la serie, por lo que existen dos posibilidades. El golpe que María le propinó dejó a su cerebro en un estado grave a tal punto de estar viendo alucinaciones o al final Albertano terminó falleciendo a causa de la contusión y esa fue la manera más sutil de la serie para mencionar este triste suceso, ya que recordemos que él iba a comprometerse con María y probablemente murió antes de siquiera casarse. La reciente serie de Albertano contra los monstruos ha comenzado a usar temáticas paranormales dentro de las tramas en donde se ve inmiscuido el personaje. La sinopsis de la serie menciona que Albertano es la reencarnación de Albertanozin, un mestizo de corazón puro, retomando la idea de la reencarnación y que Albertano ha vivido varias experiencias dentro de series totalmente distintas entre sí. Podríamos decir que este comediante ha reencarnado una y otra vez ya que no puede morir. En pocas palabras, la teoría indica que Albertano ha vivido distintas vidas, mismas que podemos observar dentro de las series de televisión en las que ya ha estado. Además, cabe destacar que tuvo que perecer para poder reencarnar en su siguiente vida, pareciendo que está destinado a morir y reencarnar eternamente. Dime en la sección de comentarios si crees que Albertano ha reencarnado distintas veces, viviendo una y otra vez, y cuál crees que haya sido su primera muerte dentro de los shows televisivos. La siguiente teoría se ha vuelto relevante debido al estreno de la nueva serie, ya que el productor de Albertano contra los monstruos es el mismo productor de María de todos los ángeles. Esta hipótesis indica que Nosotros los guapos es una realidad distinta a la que conocemos, ya que en la nueva serie se retoma la continuidad de María de todos los ángeles, mientras que en Nosotros los guapos solo se hacen pequeñas menciones a la historia de la serie matriz. Por lo que, recapitulando, Nosotros los guapos sería una realidad alterna en donde personajes parecidos a los que conocemos comúnmente poseen variantes que por razones del destino se encontraron en esta realidad. También cabría en las opciones de que la serie nunca existió, solo fue un sueño o una alucinación, o que es un universo diferente. Y este nivel nos lleva al siguiente puesto. Existen tres albertanos de distintos universos. Se cree que, debido a las tres distintas series en las que se encuentra Albertano, es posible que exista un multiverso donde ninguno de los shows televisivos tienen relación entre sí, más bien suceden al mismo tiempo en dimensiones distintas. Podría decirse que Albertano posee distintas variantes multiversales en donde ocurren sucesos que no debían suceder en la línea de tiempo principal, que sería la de María de todos los ángeles. Consideramos al Albertano de María de todos los ángeles como la variante número uno, al de Nosotros los guapos como la variante número dos y al Albertano contra los monstruos como la variante número tres. Que por cierto, así se llama la serie, no vayan a estarme diciendo que se dice monstruos en lugar de monstruos. Siendo esta la más poderosa debido a su relación con el mundo sobrenatural y su importancia en la historia de este universo. Dime en la sección de comentarios, ¿cuándo fue la primera vez que viste a Albertano en televisión?